No le hagas este hechizo porque no te lo podrás quitar de tu lado. Escribe su nombre 7 veces en un papel con tinta roja. Ponle un poco de azúcar. Ponle 3 veces tu perfume que más usas. Por último quémalo y ya verás cómo vas a tener a esa persona. Decreta y agradece.